Bueno, pues vamos a hacer una hamburresa vegana, ¿vale? En este caso la vamos a hacer con garbanzos, pero vamos, lo podríamos hacer con cualquier otra legumbre, por ejemplo, con unas lentejas. Entonces, lo que vamos a hacer es mezclar estos ingredientes que tenemos aquí, vamos a empezar a rehogar cebolla, ajo, nueces, añadimos los garbanzos triturados, le añadimos un poquito de nata vegetal, unas especias, lo sazonamos, sal y pimienta, le damos forma y la vamos a freír. Y luego, por último, lo que vamos a hacer es presentar una hamburresa en un pan de hamburguesa, la hamburresa la vamos a añadir, vamos a untar con un puré de aceituna negra y, bueno, pues luego la típica guarnición, cebolla morada, lechuga y tomate y nos comemos una hamburresa totalmente vegana. Bueno, Omelie, tenemos ahí la cebolla picada, el ajo picadito, ¿vale? Que se vaya haciendo despacito. Ahora le vamos a añadir las almendras picadas, pero no muy picadas, ¿vale? Que vaya a que se noten bien. Y cuando esté todo, lo que vas a hacer es que lo vas a añadir aquí a esta pasta, que son los garbanzos triturados, le añadiremos un poquito de gluten, un poquito de pan, la nata, el curry y perejil picado. Con eso haremos una pasta, haremos una bola, la aplastaremos, le daremos forma de hamburresa, la freímos y luego ya, pues a emplatar como una hamburresa normal, ¿vale? Venga, échalo aquí. Ya lo tenemos, muy bien. Venga, pues dale, dándole ahí un poquito. El gluten, ¿vale? Esto lo hacemos sobre todo, que no se queden grumos, ¿eh? Lo rompe bien. Lo hacemos para compactar todo, ¿de acuerdo? Un poquito de curry. Un poquito de nata, ¿vale? Sal, pimienta negra. Y un poquito de perejil, ¿vale? Entonces ya tendríamos la base de nuestras hamburguesas. Estaría bien el dejarlas un poquito en frío para que compacte todo bien. Y luego le damos la forma de bola, ¿vale? Hacemos una bola con la masa, una bolita, y le vas dando forma de hamburresa, ¿vale? Si vemos que se nos pega mucho a la mano, lo que hacemos es que la untamos un poquito con aceite. Bueno, dejamos que el aceite se caliente bien. Cuando esté el aceite bien caliente, se echa la hamburresa, échala ya. ¿Vale? Que se fría, que se haga por los dos lados. Y luego directamente la vamos a emplatar con su lechuga, con su tomate, cebolla, ¿vale? Ya la tenemos. Muy bien, Emily. Venga, vamos a emplatar la hamburguesa. Le vas a poner un puré de aceituna negra que hemos hecho. Bote de aceituna negra, le hemos escurrido el líquido y con la Turbis hemos hecho esta pasta, ¿vale? Para darle un poquito más de potencia al asunto y un toque diferente. Ahora pones la hamburguesa, muy bien. Y la guarnición, pues, cebolla, tomate, ensalada, o sea, lechuga. Vale, y luego, pues, le pones la tapa, así lo he hecho un poquito, venga. Podríamos acompañarla con una veganesa, una veganesa con salsa de soja y aceite de girasol y un poco de ketchup, ¿vale? Todo normal. Venga, tapa arriba y ya tendríamos nuestra hamburguesa vegana.